Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerden Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre están Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves Comen todo y después A sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar Ya va a comenzar el baile Ya va a comenzar el baile Ya va a comenzar el baile Quiten todo y a la pista Que otra vez dirá la tía Que la nena es una artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo nos queremos Ya lo ves Esto sigue y son las tres Y mañana a comer Lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Brindo por la familia Gracias ¡Muchas gracias!